En altavoz de sucesos hemos venido informando de cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su desesperación por tener una primera toma de contacto con Joe Biden. Una vez se conoció la victoria presidencial de Joe Biden, desde el gobierno y el propio Pedro Sánchez, mostraron su satisfacción y no ocultaron su deseo de colaborar con la administración estadounidense. Pero la realidad, es que el presidente de los Estados Unidos sigue ignorando a Pedro Sánchez. El pueblo americano ha elegido a su 46 presidente. Estamos preparados para cooperar con los Estados Unidos, y hacer frente juntos a los grandes retos globales. Con esta victoria, volverá a la senda del multilateralismo, de los consensos mundiales, y será de nuevo un socio frente a los desafíos globales como la pandemia de la COVID o la lucha contra el cambio climático. Go, demócratas, añadieron desde la cuenta del PSOE. El presidente del gobierno confiaba en convertirse en un importante aliado de Estados Unidos, pero la realidad es que Joe Biden no tiene intención, de contactar de momento con el gobierno español, sobre todo por la presencia del cubunista Pablo Iglesias. El diario ABC informa este sábado que Joe Biden ya ha conversado con 30 presidentes de naciones, entre los que están los líderes de países como Kenia, Chile, Costa Rica y Jordania, además de sus vecinos, Canadá y México. Asimismo, Joe Biden ha vuelto a hablar con los líderes de Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Australia, Alemania y Francia.